Fin de semana de primavera con temperaturas prácticamente de verano en el sur peninsular. Y es que manda las altas presiones, bloquea los anticiclones que circulan por latitudes más altas y aunque nos llegan algunos frentes lo hacen de forma muy debilitada y afectando solo a puntos del noroeste y norte peninsular. Hoy esperamos cielos cubiertos en Galicia, no descartamos algunos chubascos de carácter débil en el norte y en el oeste de esta comunidad que podrían afectar a toda Galicia e incluso alcanzar el oeste de Asturias. Seguiremos con nubes más abundantes en el Cantábrico y no descartamos alguna tormenta en el área de los Pirineos al igual que en el sistema ibérico. En el resto de España algunas nubes medias altas en el centro y en el resto del norte peninsular, mucho sol en el sur y en el Mediterráneo aunque a estas horas tenemos algunas brumas y atención como les comentamos a ese viento que podría soplar. Primero en la península, los litorales de Galicia, Asturias y Cantabria, por ahí hay aviso amarillo por fenómenos costeros pero también hay aviso en las islas más orientales del archipiélago canario por fenómenos costeros y en el caso de Lanzarote, en la propia isla, por rachas que podrían superar los 75 kilómetros por hora. Las temperaturas altas incluso suben en puntos del Alto Ebro y Cantabrico más oriental, rozarán los 30 grados en el resto de España e incluso van a superarlos y según nos vayamos desplazando hacia el sur podríamos hasta superar los 35. Para la jornada de mañana la situación va a ser muy parecida, las nubes siguen concentradas por sus frentes en puntos del norte del país. No descartamos algún chubasco en el área de los Pirineos, atención al viento, todavía va a soplar con fuerza en algunos puntos incluido el archipiélago canario, precisamente el archipiélago canario, donde de cara al domingo existe la posibilidad de calimas. Un domingo que se presenta más estable aún y con menos nubes en la península, principalmente en el noroeste peninsular y con ascenso de las temperaturas en esa zona.